Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Este caso, sin duda, uno de los más relevantes en la historia reciente de Honduras. Juan Orlando Hernández es el primer expresidente del país en enfrentar un juicio en los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Si es encontrado culpable, esto podría tener un impacto significativo en la política hondureña y en la percepción internacional sobre la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en el país. Además, este caso también pone a prueba la relación entre Honduras y los Estados Unidos, ya que se espera que las autoridades estadounidenses busquen cooperación y asistencia de las autoridades hondureñas en la investigación. La presentación de los documentos sin límine ha provocado la reacción de la ex primera dama Ana García de Hernández, quien asegura que él ha sido víctima de una negociación política, citando a Gilberto Ríos, a lo que el político responde este día. En un tuit dijo, si miran a Ana Hernández por ahí me la saludan, no he tenido tiempo en estos días, aunque llevo al hilo el relato de la Corte Sur de Nueva York, en la que han surgido nuevas pruebas que incriminan a su esposo y ahora a otros dirigentes de su partido. También coméntenle que no volverá. Héctor Silva Ábalos no cree que hubo una negociación política entre Xiomara Castro y los Estados Unidos al entregar a Juan Orlando Hernández. Creo que estaba claro que Estados Unidos había decidido procesar y extraditar al expresidente Hernández cuando él aún era presidente. Lo que creo que estaba decidido y la decisión política que Washington había tomado es que no lo iba a hacer siendo el presidente de Honduras. Digamos que eso es parte de una tradición diplomática que existe en Estados Unidos, pero la decisión estaba tomada. No creo que por eso mismo haya habido una negociación entre Estados Unidos y la entonces candidata Xiomara Castro a la presidencia. Es muy probable que pueda haber habido pláticas en las que Estados Unidos haya dicho miren, esta es nuestra intención y es una intención que habíamos tomado independientemente del resultado electoral. El contenido exacto del documento ilímine no se ha revelado públicamente ya que está sujeto a confidencialidad. Sin embargo, es probable que aborde cuestiones legales clave y solicite al tribunal que establezca reglas y pautas para el juicio. Esta presentación resalta la importancia y la complejidad contra el expresidente Hernández y se espera un impacto significativo en el desarrollo del proceso judicial en los Estados Unidos. Si vuelve o no será decisión del jurado. Sin embargo, la Fiscalía busca que se les admitan pruebas provenientes de dos celulares incautados a Tony Hernández y uno a Giovanni Fuentes Ramírez que contienen fotografías de co-conspiradores, imágenes de armas de fuego, incluidas ametralladoras, pistolas y dispositivos destructivos, libros contables, hojas de cálculo de Excel, datos de Waze de visitas de Giovanni Fuentes a casa presidencial, además de grandes cantidades de dinero. El hermano del expresidente que guarda prisión en los Estados Unidos, Juan Antonio Hernández, no testificaría por no estar disponible bajo su derecho a la quinta enmienda por ser posiblemente incriminado en más delitos. Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York envuelven en esta documentación a la Corte Suprema de Justicia, Fuerzas Armadas, Partido Nacional, Ministerio Público, Dirección de Lucha contra el Narcotráfico como parte de las organizaciones que supuestamente apoyaron al expresidente. Ya está confirmado en la Corte Sur de Nueva York, al salir a la luz completamente, el vínculo que tenía el expresidente Juan Orlando Hernández con narcotraficantes mexicanos que usaban al país hondureño como vía transitable para las entregas de sustancias ilícitas y contrabando hacia los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confirmado la entrega de sobornos del cartel de Sinaloa al expresidente Juan Orlando Hernández. La última vez que lo hizo fue a través de un documento de inicio de presentación de pruebas que el fiscal Damian Williams entregó el pasado 1 de mayo al Tribunal de Nueva York, que conoce el caso contra el exmandatario hondureño. De acuerdo a lo que se ha detallado, los carteles mexicanos de la droga llevaban años desde los últimos de la década de los 80, trabajando con intermediarios hondureños para usar el país centroamericano como punto de tránsito y reabastecimiento de la cocaína procedente de Colombia. Pero supuestamente fue hasta después del golpe de Estado de 2009 que el cartel de Sinaloa afianzó sus tratos en Honduras, en buena medida gracias a los entendimientos que logró con políticos del Partido Nacional, el que llevó al poder a Juan Orlando Hernández y el cual gobernó desde 2010 hasta 2022. De acuerdo a las pruebas de la Fiscalía, a partir de la llegada al poder del exmandatario Hernández, bajo el amparo del Estado, el mapa cambió entre los carteles de la droga, que mantenían divisiones en sus rutas. Los viejos capos, incluidos los cachiros y los valles, fueron cediendo terreno a la mafia estatal y eventualmente se entregaron a las autoridades estadounidenses. Hoy, en buena medida y con los testimonios de esos jefes, el Departamento de Estado ha reconstruido el rol del expresidente en asociación con el cartel de Sinaloa y el control del narcotráfico en Honduras. Un operador clave del cartel de Sinaloa en Honduras fue César Gastelún Serrano, el traficante mexicano que negociaba y movía buena parte de la droga del cartel entre Honduras, Guatemala y México. En 2014, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Gastelún como capo del narcotráfico y lo describió como un prolífico traficante mexicano. La relación entre el cartel de Sinaloa y Juan Orlando Hernández es ahora uno de los principales elementos de prueba de la fiscalía estadounidense. La ex primera dama y esposa de Hernández, Ana García Carías, publicó un informe de la abogada Emma Grenwood, quien fue designada por el juez Kevin Castel para revisar, junto a la defensa de Hernández, documentos clasificados de las agencias estadounidenses, las cuales podrían demostrar la inocencia del expresidente hondureño. La abogada Emma Grenwood, nombrada por el juez Kevin Castel como coordinadora de la información del descubrimiento, es decir, de la información clasificada que las agencias de seguridad del gobierno de Estados Unidos deben de entregar al equipo de la defensa, ha presentado el día 14 de junio un informe al juez Kevin Castel, donde le expone algunas de las circunstancias que actualmente está enfrentando. La abogada Emma Grenwood ha señalado al juez Castel en su informe que ha encontrado por lo menos 60 problemas en la información que hasta el momento le ha sido entregada. Y ella literalmente dice lo siguiente, un patrón de demora en la respuesta del gobierno a la correspondencia sobre lo anterior, causándonos demoras significativas. Otra de las situaciones que ha denunciado la abogada Grenwood es que dentro de esa información venían carpetas con información duplicada, carpetas vacías que no han permitido hacer una revisión detallada y exhaustiva como debe de hacerse esta información. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.